Ahora quiero que me entiendan por qué creemos que Ecuador puede ser un paraíso fiscal con tantas deducciones que hay en impuestos. El día de hoy les traemos un video que capaz no sea tan entretenido para muchos, pero créanme que para las personas que les sirva esta información, su mundo va a cambiar completamente. Durante todo este tiempo que hemos creado contenido, les hemos brindado como muy buenas razones como para que ustedes se enamoren de este país. Tierra de los cuatro mundos, del mejor café, tierra del mejor chocolate, tierra de la mejor mágica, las mejores frutas, las mejores flores, tierra de todos. Como para que ustedes tengan las suficientes razones como para volver a este país, como para poder invertir en este país. Pero cuando hablamos de esta palabrita que se llama inversión, a muchos de nosotros se nos hace así. ¿Y por qué dudamos tanto en invertir? Si tenemos buena tierra, si tenemos buenos paisajes, si tenemos buena cosecha. Tenemos absolutamente todo. ¿Por qué la gente duda en invertir en este país? Pues por diversas razones, pero la principal, pues como sabrán, el gobierno. El gobierno. ¿Cuándo no, mi querido y puto gobierno? Tenemos siempre una inestabilidad terrible que obviamente eso ahuyenta a los inversionistas porque siempre está en constante variación. Y existe algo que se llama el riesgo país, que para las personas que no saben qué es el riesgo país y cuando escuchen ya subió el riesgo país por tal, 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 tal razón, porque el gobierno dijo muerte cruzada, se sale, se llama elecciones. Toda esta clase de cosas hace que se suba ese riesgo país. Que nada más y nada menos es un índice que mide la probabilidad de incumplimiento con las obligaciones financieras. Es decir, en pocas palabras, si tú pedes un préstamo de 10 encebollados y tú dices que vas a pagar dentro de un mes y durante todo ese mes, pum, se cambió el gobierno, hubo muerte cruzada o hubo huelgas o toda esta clase de cosas que alteran la economía de un país, es menos probable que tú pagues a la besi. Entonces, si no pagas los encebollados, eso hace que el riesgo país crezca porque a una próxima tu besi ya no te va a prestar esos 10 encebollados. Y aprendiendo economía con el champ, criollamente. A ver, la razón por la que estamos hablando de todo esto es porque, como sabrán, el SRI empezó como a decir que va a perseguir a los influencers para que paguen impuestos, etc, 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 etc. Cuando, si se ponen a pensar, nosotros no somos ni el 1% de la población económicamente activa que debería el gobierno perseguir, como algunos empresarios que van en impuestos y toda esta clase de cosas. La verdad, no entiendo la razón específica del por qué lo empezaron a hacer. O sea, si nosotros siempre entregamos facturas. O sea, si una empresa así como tal, que a veces nos contrata, como Colineal, como Latam, o sea, todos ellos piden factura. O sea, porque son empresas grandes y nosotros obviamente tenemos que dar. Yo no encontré ningún sentido, pero dije, pero bueno, por si acaso, voy a hablar con mi contador. En fin, todo esto ocasionó como para que nosotros nos sentemos a leer la ley tributaria del Ecuador. Cuando empezamos a leer la ley tributaria, nos quedamos locos con los incentivos tributarios que pueden dar no solamente a influencers, sino como para empresas inversionistas que quieran poner su kushke aquí en el Ecuador. Y nos quedamos locos porque dijimos, hijo de p***, el Ecuador podría ser un paraíso fiscal. Que ojo, no quiero que se malentienda con paraíso fiscal con evadir impuestos. Según mi buen y confiable Google, un paraíso fiscal o refugio fiscal es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas, no residentes que se domicilen en efectos legales en el mismo. Ojo, ojo a mi chamba, porque normalmente se tiene la idea de que un paraíso fiscal podría ser algo negativo, cuando más bien si se te presentan estos incentivos tributarios como para pagar menos impuestos y que aproveches invertir en ese país, pues va a ser algo muy, pero muy positivo. Entonces, sabiendo que el Ecuador puede ser un paraíso fiscal porque tienen muchos incentivos aquí, pues yo dije, tenemos que sí o sí compartir esa información. Pero sí, capaz, yo les comparto, me pueden o no me pueden hacer caso, así que mejor voy directamente donde mi contador, como para que nosotros les expliquemos de una manera criolla y sencilla de cómo ustedes pueden aprovechar eso para invertir en este país. Y si por si acaso, por la información que yo les voy a decir ahora, en un futuro cambia gracias a este video, pues ahora entendemos por qué el riesgo país del Ecuador está en las nubes. ¡Suscríbete al canal! Mi cham ¿Qué dice mi cham? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Él es el buen David, es David Calero Nuestro asesor tributario Me imagino que vamos a hacer una explicación Muy sencilla del por qué el Ecuador Podría ser un paraíso fiscal Esta idea capaz a mí me crean Loco, pero la idea es justamente Como había dicho antes, motivar A que la gente crea en el Ecuador Invierta en el Ecuador Podría ser o no podría ser El común de las personas escucha paraíso fiscal No, es que son corruptos Es que valen impuestos, es que etc, etc, etc Cuando una de las estrategias Es simplemente Dinamizar la economía mundial Y es por eso que se utilizan Los paraísos fiscales Nosotros hemos preparado 10 razones por las que El Ecuador puede ser un paraíso fiscal Y en esta ocasión O sea, a muchas empresas A muchos niños de negocios A muchos emprendedores A personas que tienen miedo de invertir Aquí en el Ecuador Esta información, mi chavo Créanme que es demasiado Demasiado, demasiado valiosa Ni la universidad te va a dar esto Obviamente nosotros como estamos aquí Queremos compartir esto Porque ni siquiera estamos Evadiendo la ley Son 10 puntos Que justamente hemos investigado Para que ustedes tengan Y sepan que pueden aprovechar Para su beneficio Dentro del Ecuador De los cuales 5 Les vamos a dar a ustedes Porque el quinto Tiene que ver con la contratación A mujeres Que muchas mujeres se quejan O hay muchos empleadores Que se quejan De que no hay mujeres Y créanme que es un beneficio Tributario espectacular Los 5 primeros Lo van a ver Los 5 restantes Que son una locura Solamente va a estar disponible En el canal de miembros Aquí está el botoncito De unirse Es más barato Que un encebollado Háganlo Únanse Y compartamos esta información Muy valiosa Que les va a servir A todos ustedes Punto número 1 Esto es una locura Hay muchas empresas Que lo ven De una manera negativa Con respecto Obviamente a la contabilidad Porque cambia todo Pero realmente Si tú le sabes Aprovechar esto A mi chamba Créeme que va a ser Un golazo Te lo vamos a dar Con un ejemplo sencillo El encebollado Oye champ ¿Y qué es esto? El chifle pues mijo ¿Ah sí? Pensé que era el pan No pues mijo Normalmente En promedio Una empresa puede vender A 3 dólares Del encebollado Pero con este beneficio Tranquilamente Ustedes pueden hacer promociones Que va a bajar el encebollado Solamente por este feriado Etcétera Ya no lo van a vender a 3 Ustedes lo van a vender A 2.89 El encebollado Te va a costar Exactamente igual Lo único que esto significa Es que tú Con ese porcentaje Vas a pagar Menos impuestos al estado Y aún así vendas 10.000 encebollados Ya esa diferencia De 11 centavos Es bastante significativa Sí Y mi champ Verás Algo que te quería contar Es que por ejemplo Las personas les gusta Que cuando van a un mismo lugar En específico Pero ven que el precio Está más bajo Les encanta Porque dicen Estoy aprovechando el beneficio Que me está dando el estado Con los precios Con el IVA más bajo Entonces el beneficio Se ve por el empresario Que va a empezar a vender Más encebollados En este caso Y el beneficio Al consumidor Que va a pagar menos Por el plato Que siempre paga 3 dólares Punto muy importante Es que No todas las empresas Son beneficiarias A este 12 y 8% Simplemente Ustedes tienen que ir A registrarse Al ministerio de turismo El trámite dura Más o menos Unos 15 días Y con eso Pues ya tienes el permiso Que cuando el IVA Baje al 8% Tú puedes vender Tus servicios O productos Al 8% Punto número 2 Las pólizas Normalmente Hay muchísima gente Que no tiene Esa Esa gana De tener su dinero Aquí en el Ecuador Y puede ser Que tengan incluso Hasta plata ahorrada La ponen en otro país Y ahí pasa Y sinceramente No genera ningún interés Aquí en el Ecuador Pasa algo bien interesante Que creo que deberían aprender Porque si ustedes Son de las personas Que tienen esa plata Esa kushki Ahorrada Y quieren ponerlo En una póliza Aquí en el Ecuador Mejor Porque ese dinero Como genera un interés Gracias a la póliza Pues no va a pagar impuestos Bueno El beneficio de la póliza Es que con esto Tú vas a evitar Que tu dinero Que está dentro de una cuenta Pierda valor con el tiempo Porque Cuando estás estancado Pues por la inflación Pierde valor Pero si tú inviertes En una póliza Ya estás ganando un interés O sea Estás haciendo trabajar Ese dinero Ok Me gané 100 dolaritos Que me pagó El banco X Esos 100 dolaritos No tengo que pagar En absoluto impuestos Y ya vienen libres Para mí La ventaja De todo esto Es que Es una gran motivación Para mí Imponer dinero En el Ecuador Hay muchísimas Instituciones financieras Que ofrecen Estas pólizas No necesariamente Al mismo interés Que te da el banco Sino Que tiene que ser Entidad financiera Registrada en el Ecuador Así que Ahí verás Lo que tú haces Pregunta Pero siempre Asesórate bien Porque esta información Cuidado Es valiosa Pero trátala bien Punto número 3 Tiene que ver Con los viajes Tú tienes un beneficio fiscal Que dura 2 años En el cual Si es que Tú generas gastos Por operaciones Por ejemplo En viajes Alimentación Y todo lo que tenga que ver Para tu giro de negocio Todo eso De valor O sea El 100% Es deducible Para tus impuestos Entonces Si tú eres un empresario Si tú eres dueño de negocio Si tú eres un creador De contenido Empieza por crear la empresa Y luego después Dedícate a viajar Haz lo que quieras Ese estilo de vida Es chévere Pero siempre Preocúpate por los impuestos Porque todos esos gastos Pueden ser deducibles Supongamos que el buen chan Va a viajar A otro país Mejor si es en el Ecuador No importa si es otro país Siempre tengan la costumbre De pedir facturas Y ustedes de ley Van a gastar en comida Hoteles Hospedaje Transporte Vestimenta Juguetes Tantas cosas Ahí si te voy a corregir algo Y los gastos deducibles Siempre van a ser rubros Que te permitan Mantener Obtener O generar ingresos Pero en este ejemplo Por ejemplo Los juguetes No vendrían a ser deducibles Yo te decía Chuta No sé Un Playstation Siempre y cuando Te permita generar dinero Por ejemplo Si eres gamer Y el Playstation Te permite generar dinero Entonces sí Por eso yo siempre Le mando todas las facturas Y digo como que O sea Alguna ha de servir Exacto Entonces lo importante Es que ustedes se acostumbren A pedir factura En todo Punto número 4 En el caso que ustedes sean Empresarios Dueños de negocio Todos los gastos laborales Pueden ser deducibles Así es Mira lo más bonito De ser emprendedor Es cuando te empieza a ir bien Y puedes dar trabajo A otras personas Exacto Entonces lo que significa Que tu nómina Empieza a crecer Estos rubros Que tú pagas Por ejemplo De sueldos a los empleados Y de aportaciones Al seguro social Que en este caso es el IES El 100% De esos rubros Son deducibles O sea Hay mucha gente Que le ve como que Ay esto tengo que gastar Esto tengo que pagar Al trabajador Y esto No a mi champo O sea Créeme que todo esto Es deducible Obviamente Te tienes que asesorar bien Para que tu declaración Dispuestos a futuro Sea muchísimo menor Punto número 5 Esto tiene que ver Con la contratación De mujeres En la igualdad laboral Que hay muchas Que se quejan Primero Creo que se deberían informar Porque lo que van a escuchar Ustedes Es un beneficio Duro 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 Tu te puedes tomar No el 100% Sino el 140% De deducción De todas De todas las mujeres Que tienes En tu nómina Entonces ¿Es un buen negocio Contratar mujeres Para tu empresa? Definitivamente Si El beneficio De tener Tributariamente hablando 140% En deducción Dispuestos Me parece espectacular Y de hecho Todo mi departamento Contable Es 100% mujeres Este es un beneficio Que los hombres No tenemos Y que creo que Muchas empresas Podrían aprovechar Incluso pagarles Muchísimo más A estas ecuatorianas A estas latinas A estas bellas Trabajadoras Que siempre Nos están inspirando Es un beneficio Mutuo Tanto de las mujeres Como la empresa Una sexta Que va de Yapa Últimamente Se ha tenido La idea De que el SRI Está persiguiendo A los A los creadores De contenido No entiendo Por qué Pero creo que Hay muchos más Devasores de impuestos Que los propios Creadores de contenido Nosotros tenemos Una razón Como para que Esto Ustedes consideren Que el Ecuador Es un paraíso fiscal Porque hay Miles de creadores De contenido Que obviamente Sus países Sus propios países Les ponen trabas Les ponen el pie Entonces Si el gobierno Te mete el pie Tranquilamente Ecuador Sigue siendo Un paraíso fiscal A pesar de que Ya se anunció Que nos están persiguiendo Esa clase de cosas Créanme que sigue siendo Un paraíso Ecuador Está súper cerca De Norteamérica Centroamérica Y el sur De Sudamérica Imagínate lo que harían Aquí los creadores De contenido Si se quieren distraer Vayan a las Islas Galápagos Si quieren playa Tenemos playa Si quieren montaña Si quieren aventura Si quieren ríos Si quieren lagunas Tenemos aquí En la sierra Si quieren selva Aventura Comida rara Amazonía Tienen acá Si quieren descanso Tenemos todo Que Ecuador Si puede ser un paraíso fiscal Y solo quisiera ponerla Como Ecuador Es un paraíso En todo sentido Mi champ Tremendo Así que bueno Mis queridos y amados champions Si son de las personas Que tienen esas dudas De venir a invertir Aquí en el Ecuador Créanme que esta información Vuélvanse a repetir Analicen Si son dueños de negocios De empresas Inversionistas Creadores Que quieren crear algo Y deducir obviamente Bien sus impuestos Esto es bastante importante Así pueden evitar Un posible fracaso Yo te quería decir algo Que decía mi padre Y es que Si caro es educarse Más caro es vivir En la ignorancia Mi champ Oye me encantó Esa parte En lugar de que se coma Ese encebollado En el mes Pues aquí Apliquen a unirse Y simplemente van a tener Todos estos beneficios Que faltan 5 Y que solamente va a haber Para ustedes En la que decimos siempre Tributa bien Y paga lo justo Porque el desconocer Te hace perder Si quieren el contacto Del buen asesor Contable Del buen David Pues aquí les voy a dejar En la descripción Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva!